Para mí significa un crecimiento en colectivo, en donde la República de Guinea Ecuatorial ya es capaz de hacer cosas independientemente de cualquier otra institución. Es un acontecimiento en el que los guineanos nos debemos sentir uno. Es un día muy importante, porque en mi casa me enseñaron que la unión hace la fuerza. Para mí el día 12 de octubre, aparte de ser una especial, conmemora en el que todos los guineanos tenemos que sentirnos orgullosos y mantener la unidad, paz y justicia del país. Muy buenos días familia, ¿qué tal estáis? Son las 5 y 20 de la mañana. Tengo un entrenamiento a las 5 y media. Siempre me vengo 15, 20 minutos antes de que llegue el cliente. Hoy es día 12 de octubre, hoy es día de la independencia de Guinea Ecuatorial, un día súper importante para nuestro país. Pero bueno, he decidido trabajar media jornada para poder entrenar a la gente y como digo yo siempre, las facturas no se pagan solas. Así que quédate en este blog para que veas qué se hace un día 12 de octubre en Guinea Ecuatorial. Hoy es día 12 de octubre en Guinea Ecuatorial. Hoy es día 12 de octubre en Guinea Ecuatorial. Bueno familia, como veis me encuentro aquí en el paseo marítimo de Malabo, son las 12 y cuarto de la tarde. Normalmente un día 12 de octubre en la independencia de Guinea Ecuatorial se suele cortar las calles, tanto la del final y tanto la del otro lado y se suele hacer un desfile para el pueblo. ¿Qué significa para el pueblo? Que todo el mundo puede participar, ya seas un estudiante, ya seas una madre, ya seas un padre, ya seas cualquier tipo de persona puede venir aquí a desfilar. Normalmente se suelen crear grupos de empresas de trabajo, ya sean empresas públicas, empresas privadas, como por ejemplo tenemos Getesa, su equipo de trabajo o su equipo de empleados suelen venir aquí uniformados, se ponen de acuerdo todos los empleados para venir con el mismo uniforme. O otras empresas como por ejemplo tenemos a las empresas petrolíferas que también suelen venir aquí, cada uno con su uniforme para hacer un desfile bonito, llamativo. Y aquí suelen acudir diferentes entidades del país, ya sean miembros del gobierno, el presidente también suele acudir para dar un pequeño discurso a la población, ya que es un día muy importante para nosotros aquí en Guinea Ecuatorial. Bueno y como podéis apreciar y observar, este año, 12 de octubre de 2022, no ha habido ningún evento de desfiles, ya que en los últimos años anteriores, por el tema de la pandemia COVID, no se pudo realizar por tema de seguridad y evidentemente por tema de sanidad. Pero si os fijáis, hay bastante decorado, tenemos aquí carpas enormes, y si os fijáis al fondo, que voy a dar un poquito de zoom para que lo podáis ver, podéis observar que están recogiendo. Ya que ayer, día 11 de octubre, aquí hubo un evento que estaban condecorando a todos los que se graduaron en la Universidad de Malabo de la UNGE y aquí es donde se hizo el evento del paseo marítimo. Y también el presidente aprovechó para dar su discurso, normalmente que suele hacer un día 12 de octubre, que lo hizo ayer, día 11 de octubre. Cosas curiosas del día 12 de octubre, la gente suele estar muchísimo más unida, porque al final es una fiesta, como os he comentado, del pueblo. No como por ejemplo si fuera una fiesta de las Fuerzas Armadas, que también se suele realizar, si no me equivoco, aquí en el paseo marítimo y a veces en otros sitios, en los que evidentemente el desfile solo lo realizan gente que esté en las Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial. Pero en este caso eso es una fiesta del pueblo, de todos los guineanos. Es decir, todo el mundo puede desfilar, todo el mundo tiene que estar unido y evidentemente todo el mundo tiene que estar dispuesto a poder ayudar y a tener esa unión que se espera en un día como este de la independencia de Guinea Ecuatorial. Que por cierto, hoy es un día festivo, pero ya sabéis, yo estoy trabajando media jornada, porque al final, como he dicho al principio del vídeo, las facturas no se pagan solas y mañana, que es jueves, día 13 de octubre, normalmente no se suele trabajar, pero hay empresas que evidentemente dicen que sí hay que trabajar porque la fiesta fue el día anterior. Yo sé que muchos nos preguntaréis cómo se celebra el día 12 de octubre aquí en Guinea Ecuatorial. Pues, familias, se celebra de muchísimas maneras, pero una de las maneras que más me da la atención y, por no decir otra cosa, más me gusta, es que muchas empresas, tanto privadas como públicas, deciden alquilar ya sea un restaurante o ya sea ponerse de acuerdo los empleados en ir a comer en un sitio en concreto. Me parece una super idea porque lo que tú estás consiguiendo es que tus empleados vayan a dar en el futuro, en el día a día, un mayor rendimiento porque un día festivo les estás invitando a comer y, evidentemente, eso va a cargo de la empresa. Pero me parece una super idea porque al final una buena armonía o un buen ambiente fuera del trabajo se transporta dentro del trabajo y seguramente sus empleados estarán agradecidos y trabajarán muchísimo mejor. No, familias, voy a enseñar ahora un ejemplo de cómo sería un banquete de una empresa o particulares que vienen aquí al Royal Palm a comer por el día 12 de octubre. Como veis, el decorado, la bandera y esa sería la entrada. Como veis, ya está la música ambiente y quiero que veáis toda la comida que hay. Ya preparada con la bandera, como veis. Todo súper bien colocado. Decorado de las mesas. Bueno, ya estáis aperturando la cocina para cuando la gente venga, ¿no? Bien. Se ve todo muy bien, ¿eh? Esperáis a mucha gente. Bueno, que lleguen, tío. Y esta es la zona del descansillo. Cuando terminas de comer, vienes aquí relajado, tranquilamente. Te puedes fumar una sisa, puedes estar tranquilo charlando con el compañero de trabajo y a pasar la tarde. La catedral es uno de los patrimonios más antiguos y más importantes que tenemos aquí en nuestro país, Guinea Ecuatorial, y se encuentra en Malabo, la capital. Hace dos años hubo un incidente, desgraciadamente. Gran parte de la catedral estuvo dañada, ya que hubo un incendio, que actualmente no se sabe muy bien cuál es la causa de ese incendio. No sé si fue un cortocircuito o un problema de... o una deligencia, digámoslo. Entonces, hace unos meses, no me quiero equivocar, se llevó a cabo unas reformas y se hizo una reinauguración o una reapertura. Y vino un montón de gente a ver cómo fue el arreglo de la catedral. Entonces, bueno, la verdad es que fue bastante bien, cosa que ya os enseñaré por dentro algún día de esto. Es un review de cómo es la catedral por dentro y cómo era antes. Y aquí acuden, como os he comentado antes, diferentes miembros del gobierno y todo el pueblo para poder presenciar esa misa por el día 12 de octubre del Día de la Independencia de Guinea Ecuatorial. Bueno, familia, muchos os preguntaréis cómo se llevó a cabo el Día de la Independencia. ¿Cómo fue ese día? Pues os lo voy a explicar enfocándoos la plaza en la independencia. Pues ese día, me imagino que fue un caos, un montón de gente. Fue un 12 de octubre de 1968, donde Guinea se proclama país independiente, gana la independencia. Entonces, todo el pueblo, como veis, se reunió aquí a celebrar que Guinea Ecuatorial llega a un país independiente y por eso se llama Plaza de la Independencia. Y por eso mismo, mucha gente tiene muchísimo cariño a esta catedral, que es la catedral más antigua que tenemos. Datos muy curiosos, familia, que al final es lo que más nos interesa muchas veces en este tipo de historias. Aquí en esta zona estaba el antiguo puerto, que actualmente ya no se encuentra aquí. Según dato interesante, muchos niños y muchas niñas, cuando reciben la primera comunión o son bautizados en esta catedral, es como una gran bendición porque es la catedral, como os he comentado antes. Y el día 12 de octubre, aquí, después de la misa, todo el mundo celebra, ya sea tanto comidas familiares, tanto comidas con amigos, tanto comidas reunidas. Y el jefe de Estado, y no menos importante, realiza un banquete con su séquito y miembros del gobierno en Colinas, que es su zona de hogar. Bueno familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un poquito de cultura general de Guinea Ecuatorial, y sobre todo cómo se lleva a cabo y cómo fue el día 12 de octubre. Así que si os gusta este tipo de vídeo, ya sabéis, darle apoyo, darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos que les pueda interesar, y sobre todo, suscríbete al canal. ¡Gracias!